Tiene a la Kimmy, pero no señor, se va a llevar a la reina del DPS, se va a llevar a la Carrie, un héroe con un daño genial, un daño espectacular, que obviamente, si es bien farmeada, puede estar teniendo una partida trascendental para el equipo de The X Generation, y ojo, porque Wrecking va a responder, Fletcher, tú cuéntanos con qué. Wrecking por ahí está respondiendo con un Nathan, sorpresiva la selección, es que yo estoy muy sorprendido, rápidamente vamos al análisis, no va a ser un Paquito Jungla, va a ser un Granger Jungla, Paquito va a ser combatiente, y todavía se llevaron a Carrie, pero están cargando mucho, pues prácticamente el camioncito al late game, no sé si esto vaya a ser muy conveniente, me gusta mucho la selección de héroes, está bien, sacar héroes por ejemplo como Carrie, pero Carrie depende mucho del late game, si sabemos muy bien que una vez teniendo el bastón dorado, Carrie empieza a hacer de las suyas, para esto habrá que ver si el equipo rival se deja, Clint le puede ganar durante los primeros minutos, por ahí creo que la cuestión del daño que puede tener por ahí, el DPS también si se le deja crecer a Nathan, están también asegurando combatir ese late game, y Cass, tú y yo hemos sido, hemos sido pues espectadores de cómo un Nathan feriado en late game puede hacer un comeback de lo que no te imaginas, pero bueno, esto puede ser que no sea así, mis estimados, vámonos ya, porque estamos listos para entrar en este último encuentro al mejor de tres señores, entre el equipo de DX Generation versus Requiem, quienes lo han dado todo en la tierra del amanecer, y mi estimado Cass, vámonos contigo, porque esto se viene preciso, conciso, y monstruoso. La verdad que ese Nathan me tiene en este momento un poco preocupado, porque si no llega Lady igualmente va a ser complicado, y no yasha que viene por aquí rápidamente con este héroe, el héroe del tiempo, el relojero de Mobile Legends, el Nathan que farmea por aquí muy bien, el bufo morado, y el equipo de Requiem que quiere venir por la lechuguita, tiene que retroceder rápidamente Mari que quedaba un poquito tocada por ahí con ese balid, perfectamente ejecutada la lechuga por parte del equipo de Requiem, y ahora viene DX Generation con Alepho, que también se hacía el bufo morado, no hacía la lechuga, se llevaba muy bien por ahí ese bufo moradito, y ahora viene por el bufo rojo los dos junglas, en este momento tenemos tranquilidad en la tierra del amanecer, 0 a 0 el marcador, los dos equipos tranquilamente van a hacer sus respectivos ganqueos, el Granger al parecer va a hacer la línea inferior, y el equipo de DX Generation que al parecer quiere ayudar a la carry, porque viene el ganqueo de Requiem hacia la línea superior, entra con toda por aquí, el equipo de Requiem casi que se lleva en la primera sangre, queda extremadamente tocado Hernán por aquí con esta Matilda, ahí tiene que retroceder el equipo de DX Generation si es que quiere cuidar esta primera sangre. Y ojito que hay un gasto de recurso interesante, por ahí la Matilda se queda sin su parpadeo, algo que puede caer a beneficio del equipo de Requiem, quienes por ahora su rotación está siendo mucho más agresiva, vámonos rápidamente a la zona de top, que se viene con todo, corte de línea precioso, perfecto desde el tallo señores, casi casi quieren llegar a la raíz, vamos a ver cómo Inuyasha trata de ser ahí parte de lo que es el cangrejo, y sí, esperan, esperan que esto les sirva al equipo para que les dé tiempo de hacer la torre de top, y por allá el Ranger vaya, y órale, te quedas la tortuga. Si ya les funcionó una vez, el equipo de Requiem lo va a volver a hacer, se viene con todo, van a entrar directamente sobre la torre, no le alcanza la línea de esbirros, pero mira nada más, como panda queda tres pesitos de vida, no lo va a encontrar por ahí Good, si tiene que retroceder, la tortuga cae en manos del equipo de D-Generation, quienes están dando persecución a Conan, Conan sal de ahí, y Conan explota Conan, pero ya viene GG con ese dragón señores, hacer el combo de la regeneración, no lo consigue, bien jugado por parte del equipo de D-Generation, consiguen una kill, consiguen el objetivo, y el equipo de Requiem se quedó como el changos de las dos bananas, sin ninguna señores, ni la torre, ni la tortuga. Por aquí en Colombia decimos sin el pan y sin el queso, vamos a ver, porque por acá entra, ¡Uy! La carry que tiraba por ahí, esos shurikens que no impactaban en el clean, retrocede por ahí con ese vaqueo, y el pajito que está pegando también un excelente daño, línea superior tenemos aquí al equipo de D-Generation, entrando con toda, quieren llevarse rápidamente la torre, entra por aquí limitless con esa kufra, quiere estunear muy bien al equipo de D-Generation, de momento no tiene ulti para tirarla, y el equipo de Requiem que hace un excelente push también en la línea media con esa línea, se lleva buen oro para su equipo. Tenemos 1-2-0 en el marcador, de momento primera sangre a favor del equipo de D-Generation, junto con la tortuga, y ojito, porque otra kill en manos de Donkan, que va a ser respondida por el dragón, que también se lleva la kill, se sobreexponía demasiado Donkan con ese paquito que está haciendo un excelente daño. Esto es peligroso, es lo que te digo, lo que es paquito, una vez que empieza a escalar, empieza a hacer un daño bastante sorprendente, e inclusive tienes que tratar de pararlo, no debes de darle tanta libertad, y si ves que comienza a hacer algunas cuantas kills, necesitas salir de ahí y evitarlo. Vámonos con todo, Mari se va desgastada, 3 pesitos de vida, vamos a ver si puede hacer algo por ahí al goods, tratado de meterle todavía el combo con ese clean, no lo consigue, todos empiezan a compactar en la zona de top lane, 4 minutos con 9 segundos en la tierra del amanecer, ya me estoy grabando, disculpen por allá, vámonos a ver cómo a Panda le cae, duro contra el muro, bien jugado por parte de Kufra, lo stunean, sale por ahí la Matilda con la ultimate, tiene que perpadear y te llamaba señores, empata el marcador de las kills, pero bien sabemos que las kills no determinan la victoria en el campo de batalla, pero con esto pueden hacer retroceder al enemigo, ventaja numérica por algunos segundos, y la tortuga posiblemente quede en manos del equipo de Wreck. Complicada, complicada partida en este momento, Fletcher, los dos equipos pueden sacarla, entra con toda por aquí, Limitless, que no impacta la primera habilidad de ese Kufra, quería por ahí seguramente ultear, stunear, de momento no lo logra, y el equipo de Wreck que viene por aquí, empezando a pokear un poquito a la tortuga, quieren hacerse el objetivo rápidamente, viene por acá a la entrada, también por parte del equipo de DX Generation, entra por aquí también, rápidamente el equipo de Wreck con el Yuzong, muy bien el Leitan, que se lleva el objetivo, se lleva la tortuga, la kill, y Nuyasha que viene con toda la doble kill para él, casi que la triple, ojito, porque queda tocadísimo el pajito, que también hace la rotación, queda tocadísimo también Mari con ese Valir, muy buen año por parte de Kling, el equipo de Wreck que empieza en este momento a inclinar la balanza a su favor, Fletcher, tenemos una diferencia de oro de 2.500 a su favor, y aparte de eso, muy, pero muy buenas entradas y hechura de objetivos, como lo vemos en este momento, en el Kling que se lleva a la torre superior. Me preocupa mucho cómo empieza ya el efecto snowball sobre ese, sobre el Nathan, un héroe que sabemos que el alto DPS va a empezar a complicar bastante, ¡aja, Dokkan, te encontraron, papá! ¡Vete a esconder y vámonos a vivir, señores! ¡Palgula! Se viene con todo, van a tratar de hacer una kill, ¿qué están haciendo? ¿A dónde vas, Matilda? ¡Sal de ahí! ¡Estás yendo a entregarte, pero de a gratis, señorita! Hay que empezar a trabajar eso, señores, ¡comunicación! ¡No, shun! ¡Santo seas, señores, entre todos los demás! Vaya repitación del dragón, ¿eh? Y la manera en la que se aventó la Matilda, mi estimado Kass, no tenía ningún sentido. Ojito en la zona de Toki, ya nos están haciendo el mandado, vámonos con Panda, Panda, duro y dale, le está rayando la torre, vamos a ver si llega el Kling, ¡uh! ¡Tres pesitos de dignidad, mi estimado! ¡No la vas a contar, mi estimado! Y ahora sí que Panda tiene que empezar a hacer el baqueo. Por ahora la situación se complica bastante para el equipo de Generation Crack. La cuestión acá es que Requiem ya encontró la fórmula y ya sabe cómo manejar o domar al equipo de DX Generation. La verdad que hasta ahora, excelente por parte de Requiem. 7 a 4 el marcador, entra con duda por acá, GG. Quería impactar, de momento no lo hace con el dragón, pero la Lilia sí, casi que se lleva un par de kills. Y Nuyasha que viene por acá, también entrando con ese Nathan. Quería hacer un muy buen daño, de momento no lo logra. Al Kling también, que hace lo suyo. El Pajito que entraba hasta la cocina, quería llevarse la kill. De momento el equipo de Requiem, que no logra responder ante tanto daño desde atrás del equipo de DX Generation. Se llevan un par de kills, se llevan al Jusong, al Kling también. Excelente entrada por parte de Paquito. Acá rico va a quedar un poquito tocadita por acá, quiere llevarse la kill antes de irse, pero no lo va a lograr porque Nuyasha aprovechaba el daño de ese Nathan para sacar la kill. 6 a 8 el marcador Requiem, que todavía sigue dominando la partida, pero que no la tiene para nada fácil, Fletcher, si esto se va a late. Vamos a tener un enfrentamiento entre par de tiradores para cada equipo. La carry y el granger a favor del equipo de DX Generation. Y para el equipo de Requiem tenemos a ese Kling con el Leightan, que obviamente tiene mejor late. Y ojito porque el equipo de DX Generation viene por la torre. Se la van a llevar, la torre de la línea inferior, pero responde el equipo de Requiem con la tortuga, Fletcher. Esta tortuga trae muchas más ventajas. Recordemos que es la tortuga ya antes del Lord, y es una tortuga que otorga un buen oro. Por ahí creo que, si bien me gusta cómo priorizan el objetivo de la torre por parte del equipo de Generation, no creo que sea la solución por ahora para poder quitarse de encima la presión que está generando el equipo de Requiem. Además, recordemos que el tiempo es oro, y por ahí Nathan lo está aprovechando muy bien para hacer el efecto Snowball. Señores, vámonos a la zona de Botlane. No me quiten la camarita, por favor. Ahí estamos viendo lo que fue la reflexión anterior. Estamos viendo cómo el equipo metía mucha presión, y creo que actualmente en lo que se viene, vamos a ver una muy buena presión. Ya viene con todo, Kufra está tratando de estirarse. Vamos a ver, conecta directamente Kufra. Lo estamos viendo, duro contra el muro, no lo consigue. Bien jugado por parte del mago. Sale de esa trampa que se les estaba complicando. Duncan va a recibir todo el daño. Ya viene con todo, Kufra. Le recorre prácticamente hasta los sueños, y lo revienta bajo su propia torre. Se viene ahora así duro contra el muro. Si no es a la primera, es a la segunda. Combination Perfectation por parte del equipo de Requiem. Pero en la zona de top tenemos peligro, señores. Le están haciendo por ahí la chismosa. Le están haciendo el mandado. Busca no puede uno versus tres, señores. No tomó su chocomilito en la mañana para poder hacer el versus todo el mundo. Se viene directamente contra el Ranger. Lo revienta con una bala. La situación no pinta nada bien, ya que abajo están haciendo la misma, señores. Ojo por ojo, kill por kill, y torre por torre. Nueve minutos con diez segundos, y esto se empieza a complicar para ambos equipos, Kast. No, creo que por el momento vámonos a continuar. Complicada partida en este momento, Fletcher. Complicada porque el equipo de Requiem viene con todas haciendo un excelente daño. Discúlpame por ahí, Fletcher, por el inconveniente. Viene por aquí rápidamente el equipo de Requiem que se lleva muy bien, excelentemente. Ese buffo morado lo hace genial. Tenemos el Lord en unos diez segundos. Va a estar complicada la partida para Direction Relations y es que no logran farmearse ese Lord. Es demasiado importante, muy, muy importante para meter presión en todas las líneas Direction Relations que viene por aquí, haciendo un excelente daño también con la carry por ahí, con ese valir para intentar hacerla aquí, la clean, pero no lo logra en el momento. El equipo de Requiem que sigue dominando la partida, el clean que vaquea rápidamente y mucho cuidado porque Inuyasha para el equipo de Requiem empieza rápidamente por aquí. El Lord entra con toda el Kufra, sí señor. Y ojito porque el Lord se lo puede llevar. El Lord se lo puede llevar al equipo de Requiem. Queda tocadísimo el Granger, entra con toda por aquel equipo de Requiem que defiende bastante bien. El Lord que se lo lleva al equipo de Requiem viene por toda por aquel equipo de Direction Generation defendiendo muy bien con Panda y con Mari. Se lleva la doble kill. El valir y el paquito que aprovechaba en la línea inferior para hacer un excelente split-pull flasher. Pero ahora tenemos Lord a favor del equipo de Requiem. Creo que cometieron un grave error. Me gusta mucho el que buscaran focusear totalmente a LFO con ese Granger. Pero creo que en el momento en el que ves que ese Granger tiene la salvación y que no puedes realmente llevártelo a la tumba, lo mejor hubiera sido vaquear. Por ahora todo el equipo se encuentra recuperado. El Lord cae a manos del equipo de Requiem y esto podría significar peligro. Se viene con todo. Le reinician la vida a la Lilia. Se viene con todo. Duncan va a explotar. Señores, tienen que empezar a retroceder. El Lord en la zona de bootlane. A pesar de no ser mejorado sabemos que puede rayar directamente las torres y los inhibidores. Estamos viendo ya que la línea va en la zona de top para poder hacer el split push. Se viene, se despliega. 11 minutos con 14. La situación se pone tensa. Limitless que casi casi se encuentra por ahí un regalito. No conecta por unos cuantos centímetros. Se viene con todo. Hernan tiene que salir. Le empiezan a hacer la vida de agua. No hay mucho que hacer. Panda trata de meter un poquito de terror pero no lo va a conseguir. El Lord está haciéndose uno versus tres héroes. Dice que él puede. El papá de Hylos en esta versión. Pero también en la zona de mid se pone todo complicado. El Lord va a caer a manos del equipo Dead Generation quienes libran totalmente esa presión. Y vemos que el equipo de Requiem trataba de hacer por ahí algo más. No lo va a conseguir. Vámonos directamente. Limitless. ¿Qué pasó, papá? ¿Te tardaste? Hablense. Póngale cronómetro a ese Kufra para que pueda meter la ultimate adecuadamente. Vaya manera de presión que está metiendo el equipo de Requiem y aún así el equipo de Generation no se intimida. No da paso sin Guarache como decimos por acá mi estimado Kass y trata de sobrevivir a pesar de que ya tiene el agua hasta el cuello. La verdad que bien por parte de Dead Generation que logran defender de manera perfecta a ese Lord que venía por aquí para el equipo de Requiem. Entra con toda el Kufra. Desde atrás viene pegando muy bien el equipo de Requiem pero entra con toda exactamente X-Generation que viene con el Jusong intenta pokear demasiado pero no le sale o sí señor. Se lleva al menos por ahí una kill y el equipo de DX Generation que responde con dos estaban por ahí haciendo el campeo supremo los chicos de Requiem. Lograban sacar la kill del Paquito pero no iba a ser suficiente porque el equipo de DX Generation se llevaba un par. Se llevaba al Jusong y se llevaba también al Kufra. excelente para ellos tenemos un 11 a 3 en el marcador. Ojito porque DX Generation puede estar en este momento llevándose una kill más y entra con toda por aquí la Mati y la parpadea rápidamente el Kling para escapar. De momento kill por parte también del Nathan que responde racha de asesinatos para el Granger y ojo con Panda que queda muy tocado kill por kill señores kill por kill asesinato doble para Granger y el Nathan que también se lleva muy pero muy buena kill 5 a 2 el marcador los dos junglas que en este momento se van a venir y los dos equipos que seguramente podrán ahorita estar tranquilos porque no va a haber Lord mejorado. Le falló ahí un poquito el equipo a bueno la TFA Requiem por ahí quedaron neutros por suerte me gusta mucho como reacciona el dragón me gusta mucho como GG en cuanto ve que pierden un elemento va y hace el cobro date cuenta que busca el reequilibrio a pesar de que sabe que no iba a salir de esa ATF busca el reequilibrio y le da respiración al equipo algo que a mi no me gusta es que Requiem se queda en ese lugar tratando de hacer una kill cuando no tienen iniciadores cuando no tiene la posibilidad de meter digamos de meter el cuerpo en este caso que el dragón venga meta el cuerpo reciba el daño y ahora si Nathan puede estar mucho más cómodo date cuenta que a Nathan se lo están haciendo de agua y es que Zachary comienza a pegar como papá borracho mi estimado y eso es algo muy difícil vamos a ver como el equipo comienza a preparar no sé si es baiteo o vayan de verdad señores yo ya no conozco los pensamientos de estos equipos que son un enigma como diría Patricio se viene con todo ya viene Conan ya viene Hernan vamos a ver como Mari va a meter presión ahí con ese fuego vamos a ver a GG directamente sobre el mago ¡Óndale! le cerraron el portón señores al mago pensaba escapar directamente por el blue pero no lo consigue petrificado señores aniquilado por ahí bien jugado por parte de Matilda vámonos Kufra se hicieron de agua ahora si viene con todo Mari viene de la distancia bien jugado por parte por Ale Pou le empiezan a cambiar las cosas al equipo de Rekip sal de ahí señores háblense rescate el tirador te llamaba señores comeback de los dioses esto podría ser lo que el equipo estaba buscando pero tenemos un problema señores tenemos agua en la zona de bot tenemos agua en la zona de mid y en la zona de bot mis estimados es donde viene Lord con toda la ira de los dioses vamos a ver parte de la repetición vamos a ver como Inuyasha posiblemente sea pues lo más inteligente haber asegurado ese Lord lo hace de una manera increíble no llega Granger tenía que haber retrocedido Inuyasha yo no sé que se quedó chismoso y ahí mira nada más como por andar de chismoso ándale papá se lo llevaron al bote también y eso les complicó mucho la partida vámonos a ver cómo está la zona de bot en el Lord sin problema alguno se tira el primer inhibidor y con esto mi estimado Kass los super espígros van a comenzar a marchar por la línea de bot lo hace muy pero muy bien ahora el equipo de The X Generation que logra Fletcher de alguna manera retener al equipo de Rakim sacando kills pero obviamente la ventaja la sigue teniendo Rakim con ese push el Lord que era muy bien aprovechado por ellos normalmente lo que se hace Fletcher es que tú haces Lord y retrocedes instantáneo porque si no pueden en este caso pues llevarte la partida viene por aquel equipo de The X Generation que queda tocadísimo la Lilia lo que está pegando ese daño explosivo tan tremendo que hace por aquí la niña demoníaca que logra pegar muy bien los integrantes del equipo de The X Generation de momento tenemos el siguiente Lord Fletcher en un minuto y medio a ver cuál de estos grandes equipos logran llevarse el Lord recordemos que tenemos uno a uno en el marcador del enfrentamiento esta partida es la definitiva para saber cuál se va para el lower bracket y cuál sigue por el winner vemos por acá Inuyasha intentando pegar por ahí la primera habilidad en la matilda de momento no lo logra el equipo de Red Kim que quería entrar con toda por ahí en la línea media y Paquito que responde con Duncan ojito porque puede venir la TF Ale Pou que retrocede queda por aquí tocadito el Clint que tiene que retroceder queda con la mitad de la vida muy buen año por parte del Valir que poquea demasiado bien Fletcher ojito las cosas están muy tensas señores estamos a 50 segundos de que se presente el Lord el papá de Hilos porque aquí no estamos viendo el papá de Cádita papá de Hilos señores vamos a ver cómo el equipo comienza a distribuirse ojito por aquí en la zona de Mid GG está tratando de congelar bien jugado por parte de todo el equipo lo único malo mi estimado Caz es que la zona de Bot Dain está avanzando un poquito más de lo esperado y esto podría significar la limpieza de la misma y podría terminar en contra se viene con todo el Clint que derrocha señores felicidad con esas pistolas media vida le andaba arrancando a la Matilda y esta no soportó el estilo de las balas complicada la situación para el equipo de Generation no está perdido pero por ahora no se sienten muy cómodos vamos a ver cómo viene la distribución 10 segundos para que se invoque el Lord el señor de la Tierra del Amanecer señores Granger está ahí esperando el Red para poder hacer un poquito más de daño no sé si esto sea conveniente al 100% por ahí estamos viendo a Don Canamari ya empiezan a acechar entra directamente Limitless quien encuentra por ahí a dos ratones en la jungla vamos a ver ahora si cómo empiezan a conectar directamente contra el Lord ya viene Panda está preparando las trampas bien jugado con esa Carry a la deriva señores vamos a ver como Alefago a la distancia va a meter unas últimas que van a ganar el Lord señores se lo han robado hay que empezar a retroceder adiós a Yaclid adiós a la Matilda intercambio interesante y Nuyasa tiene problemas te llamabas no hay manera de poder salvar a estos señores Limitless que parpadea ahí a dos tres metros para ver si se salva se lo hicieron de agua revive y lo vuelven a enterrar señores qué ha pasado la línea no supo ni por dónde escapar y el Lord ahora sí señores que el sexto jugador de la tierra del amanecer se invoca y se desemboca sobre la línea de top lane tienen problemas señores vamos a ver parte de la jugada para poder hacer el robo de Lord pero me gustaría ver más lo que está sucediendo justo ahora señores en el Nexo se viene con todo le van a dar ahí directamente a Limitless no puede rescatar no a dónde dijo el conde queda un esbirro se viene con todo full Nexo full Nexo full Nexo mis estimados y esto es GG para The X Generation qué partida acabamos de vivir la tercera y definitiva para el equipo de The X Generation excelente por parte de ellos felicidades se llevan la victoria continúan por el winner bracket y la verdad que vivimos demasiadas emociones yo creo que estos highlights van a durar demasiado highlight tras highlight tras highlight los equipos que entraban venían peleas en el Lord excelente partida la que acabamos de vivir pero es el equipo de The X Generation el que